Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y espero que nadie sea aplastado aquí, ni aplastada. Bueno, guiones que yo voy a leer un pequeño texto y luego haremos un pequeño diálogo también. Y después ya vendrán los músicos y que os han reunido aquí. Bueno, a ver, voy a leer. Bueno, a ver, empiezo con cuatro líneas de la novela y luego sigo. Algunas palabras son chispas. No se posan sino muy al final. Y mientras tanto iluminan el codo de una rama, dos cabellos, un poco de mejilla. Y cuando caen sobre el pantalón vaquero no lo queman. Traen el último latido. Una ráfaga de fuego diminuta. Un manifiesto narrativo. Candil de nieve, para ti, cuyo nombre no conozco pero me importa. Y lo que importa, ya se sabe, cuenta. Escribir es siempre en cierta manera hablar con esos nombres que no se conocen. Sin embargo, una presentación como esta viene a ser casi lo contrario. Hablar, estar, celebrar, entre personas a quienes en su mayoría, de una forma u otra, conozco. Cuando imaginaba a quienes ibais a venir, lo hacía así. Pensando en la posibilidad de construir un momento en que la novela, esta novela, se encontrase con quienes, a menudo sin saberlo, la habéis escrito conmigo. Cortázar introdujo de este modo una grabación en disco de sus textos. Y cuando digo usted, usted no existe para mí. Y sin embargo, vaya si existe. Porque usted y yo somos este encuentro de tiempos y espacios distintos. Una anulación de esos tiempos. Y eso siempre es la palabra y la poesía. La cuestión es que hoy ustedes están aquí. Y como suele decir en ocasiones especiales Roberto Herreros, auténtico agente triple de esta presentación, ustedes son formidables. En casi todas mis novelas, pero en esta especialmente, tengo que darles las gracias por haberme permitido ser ustedes. Ser vosotros y vosotras. Con mayor o menor talento, eso ya es otra cuestión, durante un rato. Nunca he concebido la literatura como un modo de expresión del yo. Ni he querido que Madame Bovary, o Edmundo, o Enrique, o Laura, o Alex, fuesen yo. Sino al contrario, dejar de ser yo misma en ellos y en ellas. Hace unos días, con motivo de la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos en Iguala, me llegó un texto del que quiero leerles ahora apenas dos líneas, pensando además en personas que se fueron y de quienes algunos y algunas aquí nos acordamos. Juan Blanco, Miguel Verdaguer, Carmen Martín Gaite, Mercedes Soriano, Antonio Esteban, Javier Matía, Miriam Ruiz de Gopegui y varios puntos suspensivos. Es un fragmento azteca. Dice, busco y recuerdo a mis amigos y amigas. ¿Acaso volverán a venir? ¿Acaso volverán a vivir sobre la tierra? Que no sufra el corazón de quienes crecen a tu lado. Y dejo ya el momento grave, pues creo, como ha escrito hace poco Víctor Lenore, que la cultura debería ser un recurso para hacer la vida más sencilla, intensa y divertida. En el reparto de este trío a mí parece haberme tocado en general lo intenso, vale decir, la rabia, la organización por una vida posible donde lo divertido sea más fácil. Tal vez no es lo que hubiera elegido, pero he tratado de contarlo con honestidad. Por otro lado, puede que en adelante no sea así, pues estoy llegando a esa edad en que el sentido del humor se dispone a entrar sin avisar. De cualquier modo, incluso cuando he escrito La tristeza, he querido tener presente que en los tiempos oscuros se cantará sobre los tiempos oscuros y también, con determinación, sobre los tiempos claros. Por eso agradezco sin límites a Cristina, a Nacho, a Roberto y a Fundación Robo que hayan venido aquí para cantar, para convertir un acto denso, bueno, lo de denso no van a poder evitarlo, en uno alegre. Como dice Alex, cantamos de lo que aún no se entiende, pero igual nos hace latir el corazón. Gracias por hacernos latir, y aunque ahora haya unas preguntas, pues no he escrito un disco, ya quisiera, sino una novela, Claudio, editor responsable de que ustedes estén aquí, y yo, hemos acordado que no sean muchas para que luego suene la música y podamos, subjuntivo, cantar y celebrar en común. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Van a ser exactamente cuatro preguntas, cuatro preguntas que hemos negociado hasta el número. Hemos considerado que ustedes, como lo ha dicho Belén, sobre todo están aquí para cantar. La primera pregunta es, el comité, el comité de la noche, es una novela, que son muchas novelas, es una novela social, así que entre comillas, porque no sé muy bien lo que significa novela social, pero también es una novela de acción, un thriller a la John Le Carré, también entre comillas, recordaba, y he vuelto a ver en una entrevista que le realizaron a Belén en Cuba, en el año, no recuerdo que era, en el año 2003, puede ser una cosa así, en la que hablaba Belén de la necesidad de crear contextos para poder hacerte entender medios hostiles. En este caso estabas hablando del lado frío de la almohada y decías, en esa ocasión, que te servías del espionaje, te servías de la literatura de género, para que los lectores regacios entren por ahí y a partir de ahí fueran descubriendo otras cosas. ¿Esa estrategia es aplicable al comité de la noche? ¿Te sirves de los géneros para saltar barreras? Bueno, en general no tengo demasiados prejuicios con las cuestiones formales, porque como pienso que no se pueden separar, ¿no? Y todo lo que sirva, excepto algunas cuestiones líneas rojas, pero que no es el caso, lo utilizo, ¿no? Creo que lo peligroso del género es cuando dejas que el género cuente la historia por ti. Y yo he procurado no hacer eso y en esa medida lo que he tomado es, bueno, la idea que creo que no es del género, sino de la realidad, de que hay una cierta violencia criminal organizada desde el poder y, bueno, o sea, la he metido dentro de la historia. Esta novela, como buena parte de tu literatura, sobre todo la literatura última, suele escribirse en el marco, ya decíamos antes, de la literatura social, neuropolítica, más comillas, transgíneros de redes, para aclarar en los términos. De un tiempo a esta parte abundan más este tipo de propuesta, y pienso en nombres conocidos de todos, Elvira Navarro, Isaac Rosa, Pablo Gutiérrez, Víctor Sombra y muchos más. Todos estos autores han hecho referencia a tu obra, y se nos está equivocado siempre desde una posición muy, muy... desde la admiración, ¿no? Directamente, en la mayoría de los casos, sin reconocimiento en cualquiera, pero siempre de una manera muy positiva. Y la pregunta es, en este panorama, ¿tú te sientes una precursora? O mejor dicho, sé que precursora, es decir, ¿te sientes? ¿Te sientes más acompañada, menos sola, más comprendida de lo que te sentías antes? Y te lo estoy preguntando a ti, con toda la intención, ya que eres una persona, como siempre aquí tengo notado una cita tuya, que siempre dice, siempre declaras que tú estás lejos de las poéticas narrativas dominantes. Bueno, esto de sentirme incomprendida suena muy bien, pero no, la verdad es que nunca me he sentido incomprendida, aunque me hubiera gustado esto de tener un ramalazo, Janet, total. Pero, en general, lo que he sentido es que se me entendía bien, ¿no? Lo que pasa es que quienes me entendían, muchas veces no estaban nada de acuerdo, y así lo manifestaban, a veces pretextando que no entendían, pero dejaban claro que en realidad lo que les pasaba es que no estaban de acuerdo, ¿no? Y, bueno, en su derecho y en su poder están, ¿no? O estaban. Lo otro, sí, sí me siento ahora más acompañada, creo que por una parte somos más y por otra parte que nos vemos más, ¿no? O sea, que a lo mejor antes había voces que no se veían y eso, la verdad, es que es muy agradecer, ¿no? Y lo último, ya no me acuerdo qué era, a lo de las poéticas dominantes. Claro, es que, pues la clase dominante siempre tiene sus estrategias, ¿no? Y a veces cuando de pronto ahora se... ¡Ah, novela de la crisis! ¡Ah, qué bien! Y como que ves que intentan reapropiársela para que una vez más les pertenezca, ¿no? Y eso es lo que yo no quiero asumir, ¿no? Yo creo que lo que ellos intentan apropiarse de la novela de la crisis es, como siempre, pues la narración de las consecuencias, las consecuencias de lo que pasa, pero las novelas políticas que me importan son las que ligan las causas con los efectos, ¿no? Y entonces si te meten solo en el saco de las consecuencias, pues no estaría bien. Yo siempre he pensado que tu literatura es muy positiva, en el sentido de que no se limita a hablar de lo que la sociedad te quita, sino que la mayoría de las veces procuras poner acento en lo que te da. Un crítico literario, en la primera reseña que salió de tu comité de la noche, escribía el libro, en ese sentido general, como una forma de acercarse a los otros. ¿Te sientes cómoda con esta visión de tu literatura, por ese climático que pueda parecer? En dos partes, ¿no? En lo primero que dices, la verdad que te lo agradezco mucho porque no se suele decir y sí que lo creo. Creo que realmente que en mis libros habría incluso un optimismo de la razón, más allá del optimismo de la voluntad. Y creo que lo hay, que lo podría argumentar, ¿no? En lo otro, no. En esto que se decía en la reseña de la literatura como forma de acercarse a los otros, pues no. Yo creo que para acercarse a los otros están actos como este, ¿no? Y está la vida diaria y que cuando se escribe lo que se intenta es algo diferente, ¿no? Que en mi caso, y supongo que en muchos otros, es construir un artefacto imaginativo, ¿no? Que claro, no lo puedes construir en soledad. Lo construyes con un lenguaje común y lo construyes, bueno, como decía antes, muchas veces habitando incluso sin permiso las vidas de los otros, pero no escribes para acercarte, sino escribes para que ese artefacto que has construido, cuando las personas lo imaginen, pues de alguna forma pueda generar, o eso es lo que se sueña, ¿no? Algo nuevo en ellas, ¿no? Al estar, la novela, comiente de la noche, está incrustada en la realidad. Yo creo que más sí cabe en este caso que en muchas de las anteriores. Desde luego, a mi modo de ver, mucho más que acceso no autorizado, la anterior, que considero que era la menos realista de todas tus novelas, a pesar de que generó muchas lecturas en modo de ver equivocadas. Claro, en esta en concreto, estamos diciendo que la realidad y Pisas, la Pisa es nuestra actualidad de forma tan decidida, menciones a Felipe VI, menciones a Raúl, a los acontecimientos simples que son perfectamente datables y localizables en el tiempo, que automáticamente, en las entrevistas que me han hecho hasta ahora, se corre el peligro, o corre el riesgo, es lo que he podido constatar, vamos, de que el recurso a expresiones como 15M, Podemos, Novelas contra la casta, Novelas contra la casta, afloren de manera, entiendes, constante en todas las reseñas. ¿Cómo te sientes? Bueno, pues, en principio no me molesta demasiado, porque, hombre, me llama la atención, pues si yo digo dentro de la entrevista, esta no es una novela exactamente contra la casta, sino contra lo que se llamaba clase dominante, y luego, pues, se titula así, pues supongo que son las leyes del periodismo, pues, claro, no estás de acuerdo con esas pequeñas variaciones, pero en general ya digo que no me preocupa, porque, porque, bueno, soy consciente de que he hecho eso, ¿no? no quería, no sé, puedes hacer una novela sobre los celos, o sobre la infancia, pero en mi caso, esta novela trata de lo que nos hacen, de cómo estamos viviendo ahora, y de si podríamos organizarnos para que la vida fuera más, más tranquila, intensa, y divertida, como decía antes, entonces, bueno, yo he apostado por, por hablar de, de la obra, y si, si quienes hablan de los libros hablan de la obra, yo lo que espero es que lo lean, porque creo que el esfuerzo que haces al escribir, matizas más, y expresas las cosas, de forma narrativa, que yo creo que es una forma más, no sé, con más, posibilidades, que la mera enunciación, pero, pero que acepto, acepto que, que eso toca, por así decir. Bueno, hemos acabado las preguntas, en el origen de esta, de esta novela, hay una cita, en el origen, intelectual, de esta, de esta novela, hay una cita del artista, brasileño, Cildo Meireles, esta cita dice así, no trabajes con la metáfora de la pólvora, sino con la pólvora misma, parece bastante claro, que Belén lleva, muchos años, un montón de libros, trabajando con la, con la pólvora de los días, incluso, un arriesgo, de que esta les pueda, les proteger las manos, creo que, lo mismo que habría de decir, de los tres artistas, tan gentilmente, se han prestado, a toda la actuar, delante de vosotros, que son, con quienes vamos a dejar, a partir de ahora, no sin antes, darle la bienvenida. Gracias. 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 Gracias.